Como quieres que sepa que ya no te importo Si vuelvo hasta hasta no miras mis ojos Cuando yo te quiero, ahora solo lloro Si no me fueras y aún habría unos otros Si vuelvo a tu nombre, desarmo los versos De acordes mayores, por otros pequeños No quiero que llores, no lo estás sabiendo Pero aunque me lo hagas, no quieres mis besos Besos que no di, me come por dentro Y te echo la culpa porque estoy ardiendo No mire por ti, ahora solo quiero Quitarte la ropa, ya vemos el resto No escucho el eco y es que van diciendo Capullo insensible que mato a lo vuestro Yo no pienso en eso, te quiero y lo siento No estuve pa' ti ni pa' mí, que fue el miedo Ya no abre las talas y no tengo ganas De verte bailar si no miras mi cara Ya viste mi tuit, no salgo de la cama Y sé que me ignoras, también yo estoy harta También yo estoy harta Y quiero que grites que ahora me odias Y que no es así, se repite la historia Solo hazlo por mí pa' que olvide tu boca Y no duela tanto el sentirme tan sola Y sigo tan rota, me lleno otra copa Pa' ver si me mira y medita, controla No estás al dolor y no pasan las horas Y cómo te digo que lo he hecho de menos Y nunca ocurrió lo de vernos por dentro Y es que aún lo recuerdo Te vi sonriendo ese puto noviembre Lleno de recuerdos Y cómo te digo que lo he hecho de menos Y si no te ocurrió lo de vernos por dentro